¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Vamos a jugar un poco de Ender Lilies Metroidvania de Binary Haze Que está como acá depresivo el asunto Vamos a comenzar un nuevo juego Yo ya estoy en la recta final Pero no se preocupen Vamos a empezar una partida Spoilers, la menor cantidad de ellos Sí Está... Sí, dime, dime Vamos a leer unas notificaciones Pero si quieres me lo espero a que tú termines de Lo que decía es que Está interesante porque nosotros Controlamos a esta pequeña niña Pero Ella no sabe pelear Pero tiene como un espíritu O varios espíritus que La ayudan a pelear Está como raro Está como raro Está como raro el pedo Bien Pues ya Nos estamos en lo que Adrián está despertando A su personaje Vamos a leer Primero unas contribuciones A ver Nos llegaron varios Entre Supongo que son nuevos O son este Más bien Confirmación de La resuscripción en Patreon O más bien Del apoyo en Patreon Que están volviendo a darlo De Antonio García Con 20 dolarotes Oscar Reyes Con un dólar Ramón Medina Aparicio Con cinco dólares Y Muy grande Con un cronos Con 20 dólares Entonces Banda Vamos a echarles a todos ellos Sus chichimis Muchísimas gracias Por el apoyo en Patreon De veras Muchísimas gracias Banda Mucho mucho También Ahora sí Al Crocs Se resuscribió Tira uno por 24 meses Y dice Dos años apoyando a los gordos Esperemos que esto no cambie Bueno gordos ¿Cómo va la semana? Ahí va Al Crocs Ahí va Ya me siento Como en un peso de encima Ahora que ya me deshice De Disgaea 6 Entonces Vamos mejor Jolimu Se resuscribió Via Prime Por nueve meses Y dice Hola Buenas buenas gordos Aquí dejando mi resuscripción Que a veces se me olvida ¿Cómo les va el día de hoy? ¿Comieron rico? Comí chingón Comí chingón Nosotros tuvimos Cosas que hacer Entonces ahorita Andamos Ando sobreviviendo De palomitas Y al rato ya comeremos Algo más sustancioso Comí Frijoles charros Yum Y tortitas de papa Con atún Ay que rico Con ensalada De espinaca Estuvo Muy bien Nightmare 995 Con 15 beats Hi gordos De acuerdo con la mini De Rafa No me gustó nada Ese look de 3D feo Que le dieron a Disgaea 6 Y lo peor es que el 5 se ve Y corre mucho mejor El 6 me duró una sola semana Y el 5 me duró 6 meses Se ve horrible Se ve horrible el juego Se ve horrible Hay unas partes donde O sea a mi no me gusta mucho Lo que le dice la gente Ah ese juego se ve de Playstation 2 O de 64 Porque claramente así no se ve En esos juegos Pero hay una parte En el video Donde el juego Si se ve de Play 2 Bien cañón Están Están feos Están Está feo Y corre peor De hecho ahora Que le pedí A Adrián y ese Que por favor Lo revisaran Si me dijo Oye Es que esas pausas Están medio Medio gachas Entre Con las acciones Y las animaciones Es que así es En el juego Se tarda mucho En cargar las animaciones Como que había estado Pensando en a lo mejor Recortarlas Con edición Pero eso no reflejaría Como es el juego Lo mal que corre el juego Entonces pues mejor No lo hice Monkey Se reescribió Tier 1 por 12 meses O 3 17 en total Seguimos apoyando Este proyecto chingón Y por muchos meses más Vamos por ese Emperador de Limón Rafita te apuntas No Rafa no sabe No te dijimos ¿Verdad? ¿Qué? Dijimos Ezequiel y yo Que a los 1000 subs Nos comimos un paquete De Emperadores de Limón Ok O sea Lo tengo Lo puedo tolerar Entonces por esta pregunta No si te unes Porque le dijimos O sea No hablamos por ti Ah Sure Si No es lo peor No nos gusta No nos gusta someterte A porquería Sin decirte antes Si no yo se Pero no es lo peor Que hemos prometido De hecho alguien preguntó ¿Y rufles de queso? Y dijo Este Se quedó como rufles de queso En stream normales Si 10 bits de Malnurich03 Que dice Hello there Hello General General Kenobi You're a Paul Duan Por cierto El juego está en español No sé Qué tal está la traducción Paul Moore dice Que si perdí el disparejo Para Disgaia Más bien era el que estaba libre En ese momento Si Rafita tenía Menos cosas que hacer Entonces fue de que Nos llegó Disgaia ¿Quién tiene menos cosas que hacer? Rafa Rafa le toca Yo Ah mira Me acuerdo que el 5 estaba bueno Me acuerdo que el 5 estaba padre Sí De pronto ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no puedo usar a mis monos Como armas? ¿Dónde están los jefes? Es el mismo jefe Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Y además No, no, no Sí está bastante pedorro La verdad El 6 en comparación con el 5 50 bits del MF Que dice ¿Qué onda banda? ¿Alguien sabe Dónde ver legalmente Married with Children? Estaba en Prime hace poco Pero la quitaron Mandé unos Jack Juice Married with Children Que no sé Mame Traigo el chorro matador Y ya perdí dos kilos De pura agua verde Verde No sé si en la de Star ¿Cómo se llama? Star Plus O algo así Que era Fox A mí fíjate que no me encanta Esa serie No me parece tan graciosa No, no está tan buena Tiene sus momentos Tiene sus momentos Indudablemente Tiene sus momentos Sí Darktan Damián con 10 bits Dice Guácala ¿Dónde es que las regalan? Ah, es que alguien dijo No sea de pelear Está padre O sea, está padre la idea Pero sí Si de repente Pasan cosas como esa Porque el Dodge Banda Es un panzazo No me peguen Decado dice Hola gorditos Vengo del rant De Disgaea De Rafita Aceptamos Y su consejo De probar el 5 Mi duda es Si vale la pena Jugarlo desde el 1 Al 5 No realmente No No es necesario No te pierdes nada Si no juegas los otros Porque son Es un poquito Como Final Fantasy En ese sentido Si es en el mismo universo Porque hay este Hay referencias A juegos pasados Es más De hecho En Disgaea 6 Sale Creo que es el protagonista Del primero Pero No te pierdes de nada Si no has jugado Los otros ¿Qué más? Nightmare 9 en el 5 Con 15 bits Dice por cierto Como un primerizo En la saga Souls Debo decir Fuck el pantano Del 3 No tanto por el veneno Sino por los mobs Super pendejos One kid kill Que hay Se pueden ir mucho A la verga Ah para el pantano Pero tip Este Hay una daga Que te ayuda A pasar más rápido Por el pantano Te da dexterity No me acuerdo bien Que te da No te da un O es una daga Que te da Una acción extra Creo que te da Como un sidestep O algo así Y puedes ir como rápido En el pantano Con esa Pero no me acuerdo Cual daga es Pabso Design Dice Con una resuscripción Tiro uno de tres meses Bueno Apoyándolos un mes más Rafa ¿Qué te pareció El nuevo personaje De Street Fighter V? Justamente Lo acabo de ver Antes de empezar El stream Genérico Acabo de ver El trailer Y lo vi genérico Es así de que This is kind of boring Esto es Está medio aburrido La verdad Porque No tengo nada En contra de que sea Un nuevo personaje Qué bueno que sea Un nuevo personaje Pero no tiene El 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 pasás Por ejemplo Del este Del presidente Del mundo Del G Estoy un poco decepcionado Argos91 Con 10 bits Dice Oigan Este juego ¿En qué plataformas está? Es que no Estuve al tanto De él Y si me interesa Está en todo Play 4 Switch Xbox Y PC De hecho Yo estoy con la versión De PC Cuesta 25 dólares O su equivalente En Steam Está más barato Cuesta 250 pesos En Xbox Y Switch Cuesta 500 pesos Y en Y en Play cuesta 25 dólares Todavía no hemos hablado Seca está preguntando Que si hemos hablado De la renuncia De Del este De Allen Brack Todavía Esa noticia Está en desarrollo Porque ya se fue Una de las señoras De PR ¿Cómo se llama? La que era Todavía está en desarrollo Básicamente Ah sí Todavía está en desarrollo No me acuerdo Cómo se llama La señora esta Pero ya se fue También una de las señoras Entonces Igual y termina Y no sé Gran parte del staff Gran parte del staff Que mira Si se va Allen Brack Es algo O sea Es kind of a big deal O sea Digamos que Si lo están Sacando del Este Lo están aventando Del Del helicóptero Con un paracaídas Dorado Pero de todas maneras Este Si Él Él fue de las personas Que nombraba La La demanda Como alguien Que no hizo Nada Para impedir El tipo De abuso Entonces Pues sí Es algo Sí Es importante Pero ya veremos Qué va pasando Después Ok Nos quedamos En Breakster Con 10 bits Rafa ¿Me recomendarías Man Eater Para el sándwich? ¿Están 800 pesos O sería mejor Esperar una rebaja? No lo he probado En el Switch Mira Si nos sirve De guía El rendimiento Que tuvo en el PlayStation 4 En Switch No quiero saber Cómo está Porque en PlayStation 4 Corre de las nalgas Entonces en Switch Quién sabe Cómo esté Ahí sí te aconsejaría Que checaras Qué tal Qué tal está La situación Porque Sí O sea Digamos que En PlayStation 5 Creo que ya mejoró Un poco Pero no sé Porque de que es buen juego Es buen juego Me gusta mucho Man Eater Ahí tengo de hecho Una Un casual atorado Bastante Desde hace mucho tiempo De Man Eater Que quién sabe Si voy a terminar Porque tendría que jugarlo Todo ya En PlayStation 5 No voy a volver A PlayStation 4 Este Lamburidosca Con una resusión De Prime De 37 meses Dice Qué perrón Ya 37 meses Y vamos por más Por cierto Mándenle un saludo A mi esposa Alba Que está bien emocionada Viendo la historia De God of War De 2018 Qué padre Saludos Saludos DJ Rainmaker Se suscribió Tierra 1 Muchísimas gracias Vamos a echar Unos tiburosos Por favor Girobet Se suscribió Vía Prime Por 46 meses Y dice Otro mes más Con ustedes Y aquí seguimos Hasta que Don Arturo Deje de ser amargado Ok Por el resto De la humanidad Rafa me mandas Un ching A tu madre Abuelita Ahí lo tienes Continuous666 Se suscribió Vía Prime Por 20 meses Saludos gorditos Saludos LMF Con 10 bits Dice Jeff Kaplan Diciendo Qué bueno Que me abandoné El barco Antes de que Toda esa mierda Pues Quién sabe Cómo lo estoy yendo A él Filipe Aguilar Con 10 bits Para el pantano Funciona cualquier daga Excepto las duales El brinco que das Es el weapon art De la saga La usas A dos manos Y usas L1 O L2 Gracias Sí me acuerdo Que era una daga Qué bueno Que son todas Y Experts Z Se ha resscrito Vía Prime Por 31 meses ¿Qué hay? Golditos Ahora que ya salió La venta en México Los audífonos Inalámbricos De Xbox A precio razonable ¿Creen que sea buena Compra o mejor Busco de alguna Otra marca? Pues dicen que Están buenos Nosotros no los hemos Probado Yo personalmente No los he probado Tampoco Dice Mr. McFly M McFly Perdón 05 con 20 bits Saludos al hombre Sexy de cabello rizado Y al hombre seductor De la elegante barba ¿Cómo están mis gorditos? Espero que bien Les mando saludos Y abrazos Gracias M McFly Estamos bien Yayo HD Dice que le encantó Dead Store Su juego favorito Actualmente Esto está bueno El MF Junior Dice Saludos Godos Pregunta para Rafita ¿Cuándo vas a seguir Con la serie de Catherine Full Body Con Marchand Y mientras lo veo Y mientras lo veo Mientras preparo Un video para mi canal Saludos desde Costa Rica Y podrían mandarme Un ay gordos Y un adoradme porfis Sal ay gordos Supongo que es del fan Ay gordos Adoradme Ahí los tienes Pues cuando se pueda El MF Junior Eso Ahí sí depende más Del tiempo de mar Alphonse P01 Con 10 bits Dice Sal ¿Desde cuándo quiero Ponerle las garras A este juego? Pero como mi PC Es una patata Nunca podré probarlo ¿Es más un Metroidvania O un Soulslike? Saludos Es más un Metroidvania De hecho no hay Cástico por perder Y está perro Pero no hay Ningún tipo de Cástico por perder 10 bits De Alphonse P01 Ah no Acabo de leerlo ¿Qué tal one punch one? Todo bien Muchas gracias Roldan Trejo Pregunta que si va a haber Contenido de Metroid Dread Sí seguramente Sí seguramente sí Porque estábamos muy felices Cuando lo anunciaron De que finalmente Llegó algo De Metroid Hijo de perra Pecado dice Que gracias a los gordos Juegan Me animé con River City Girls Lo terminé el sábado Y fue muy entretenido Es divertido Es divertido Ese juego Brexer Justamente Dice Con 10 bits Tan solo por ser un indie Ya hay 80% Posibilidades De que sea un Metroidvania Si es Esto chido Sí Y Thousand OG Se ha suscrito Via Prime Muchísimas gracias Echarle sus tiburosos Doctor Shark 5 Me pregunta a mí ¿Qué pregunta? Digo más bien ¿Qué Fighting Stick Uso o recomiendo? El problema es que He intentado utilizar El control de Playstation 5 Y está muy grande Termino apretando botones De movimiento De manera involuntaria Desgraciadamente Yo no soy A quien quieres preguntarlo eso Porque yo no uso Fight Sticks ¿No preguntaste eso ayer? ¿Eh? ¿No preguntaste eso ayer? Es que ayer nos preguntaron Justamente eso Y dijeron que también El control le quedaba grande Y lo que dijimos Es que Nosotros usamos Stick Tú usas Control Y no te quejaste Del Play 5 tampoco No, no De hecho Del Play 5 Me acomoda súper bien El control de Play 5 Rainer Revan Con 19 meses Dice Chale gorditos Me despidieron De manera descarada Por una estupideza En mi trabajo Me enferman Ver lo prescindibles Que somos Para las compañías Incluso si estás Haciendo tu trabajo Sobresaliente Si no Se pega 110% A lo que te ordenan Eres un defecto Ay Rainer Revan Lo lamento mucho Échenle unos Jack Joyce Para Que se anime Uh También a Nico Magafi Que dice Gordos Échenme los Jack Joyce Acabo de ser diagnosticado Con COVID Uf Pues mucho ánimo Mucho ánimo Lo de la chamba Pues velo de esta forma Igual consigues Una mejor chamba Lo de COVID Pues por favor Cuídate mucho Eh Si Puedes salir adelante Pero tienes que cuidarte Así que si puedes Pues justamente Cuídate mucho Y consulta con un médico Por favor Aunque no sientas Que te esté pegando fuerte Igual que te Estate atento Con un médico Gracias a DJ Blink 22 Que se suscribió Tier 1 Vamos a echarle Sus tiburosos Por cierto M.McFly Ahorita estaba comentando Que no leímos Sus donaciones Si la leímos Este Es la de Saludos al Hombre de la barba Si 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 Esa si la leímos M.McFly M.McFly Por las buenas vibras Y Jack Joyce Por los hermanos Del Gordeo Que perdieron su trabajo Y salieron positivo En COVID Que bueno que nos hiciste Chamba Para ti Hola Muchísimas gracias Por compartirlo 10bits De Alma Arma Que dice Buenas noches Este juego Lo andamos jugando En mi canal Está hermoso El arte Y el soundtrack No Perdón Aunque no se siente Feel Cuando peleas Con los Con jefes Hay unos jefes Tan perrísimos Si Hay unos que están muy fáciles Pero hay unos que están perrísimos Y aparte La última La última escena No mames Darktan Damián Con 10bits Si se oigan gordos Ha empezado a nacer stream Jugando retas Contra los subs Estaría Shingon Ya hemos intentado Ya hemos intentado Varios veces Darktan Damián Luego no hay quórum Desgraciadamente Tecado a veces Dice Gorditos El 22 de julio Me chocaron Y ese día Tengo el compromiso De otro chofer De re A poner De responder Por la reparación Han pasado 10 días Y esta persona Prefiere ir a juicio Tengo un cansancio Y ansiedad Porque nunca he ido A tribunal Espero que todo vaya bien Estamos citados Para el 27 de agosto Denme ánimos Por favor Mucho ánimo Jack Joyce Mucho ánimo Tú tranquilo V tranquilo V tranquilo Willemann 2099 Se han resucrito Via Prime Por tres meses Solo tres meses De apoyo Pero aquí estamos Espero les sea Mucha ayuda ¿Qué les parece The Ascent? Le toca a Mini Saludos Todavía estamos viendo Qué onda con The Ascent Tenemos dos juegos De multiplayer cooperativo Que es Trails of Midgard Y The Ascent Y estamos viendo Todavía What's the dealio Con esos dos juegos Igual le toca a los dos grandes Porque como te lo descojo En cooperativo Básicamente Igual y eso es lo que sucede No estamos seguros La verdad Razor Sí, sí Me saqué Tu Perdón Perdón Este Sigue No, nada más eso Que podrían tocarle Grande a The Ascent Como a Trails of Midgard A los dos O a ninguno No sé Todavía no sabemos O sea This Gaia Podría haber sido grande Pero dijimos No, está cutre Ya, basta Está culero Sí, ya Razor 2702 Sí, me salté Tu donación Perdón Aquí está 10 bits Buenas gordos Y banda Aprovechando el stream Me compré unas pasticetas Adrián Tú eres el hombre Rafita Vesto waifu Pasticetas Nice Son ricas Sí Milton McClubius Se rescribió Tiro uno por ocho Meses Otte Se dice Agüeo Al fin pude volver a suscribirme Por cierto Rafa Le darás a checada Here comes Nico Es de los mismos creadores Que a Hat in Time Si se puede Sí Sí Estaría bien Deon Moonlight Con 10 bits Dice Este juego me recordó a Ori Pero en gris Supongo que tiene Este juego está medio depresivo Sí Corner 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 Con 10 bits Dice Ah no Ajá Ah perdón No antes Jesus1343 Se rescribió Via Prime Por 25 meses Y dice Saludos Gran comunidad Gracias Jesus Saludos Saludos El Corner Y con 10 bits Dice Saludos Oh Lords del Gordeo Rafita Una duda Has probado Ori En Switch Y recomiendas Comprarlos en individual O el cartucho Que vendrá con los dos No lo he probado No En teoría No debería de Correr tan Mal Pues no No Es un juego bastante sencillo No debería Es un juego sencillo Pero desgraciadamente Los desarrolladores De Ori No tienen buen track En cuanto a rendimiento Me acuerdo que la versión De PC original El primero No estaba tan bien Después fue arreglado Pero me acuerdo que tenía Bronquillas Sí El segundo también tenía Sus bronquillas Entonces pues sí Sí tiene esos detalles Y en cuanto a Si te los compras Por separado Los dos Pues sí Mira Si sabes que corren Decentemente Ya cómprate un paquete Con los dos Porque son muy buenos juegos Eh Jonah 1031 con 10 bits Dice Acá es donde se viene A rantear por el último Personaje de Street Fighter 5 Kappa Kappa Pues este Sí Puedes rantear de él Supongo Ya hablamos de él Un poquito Está genérico Con ganas Entonces Eh Sí No está padre Ese nuevo personaje La verdad No me emociona Para nada No No te llama la atención No 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 El MF Con 10 bits Dice Gordos ¿Creen que es posible En la actualidad Ser Crecer como youtuber Solamente subiendo de videos Y nada más Sin redes sociales externas No 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 Muy difícil DJ Blink 22 Nos donó 1000 bits Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y dice Gordito Siempre he sido un suscriptor silencioso Llevo años siguiéndolos Espero esto los ayude un poco Además les comparto que este mes inicio mi negocio Aposté todo mi capital ahí Y si todo sale bien La de 20 dólares garantizada por un mes para ustedes Mucha suerte Gracias por todo Pues mucha suerte DJ Blink Muchísimas gracias por los bits Vamos a echarles unos Rodolfos A todos los que nos están contribuyendo Y pues que ojalá salga bien todo en tu negocio Muchísima suerte Jarkoschewski se resuscribió a VIA Prime por 5 veces O te suyo en total Saludos gordos Un abrazo y felicidades por su gran trabajo Muchas gracias 10 bits de Razor 2702 Que dice estamos en martes de achicopalados de nuevo Ánimo banda Las cosas siempre mejoran Jack Joyce para todos Mucho ánimo banda Mucho ánimo Barbandres con 10 bits dice ¿Qué tal Adrián, Rafa? ¿Qué tal su día? Ya arrastraron a Rafa la situación de los Emperador Ya Done 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 and done 10 bits de Argos 91 Que dice Mientras el stream de ayer me dio por volver a probar un asemperador de limón Porque hacía años que no las comía Y me dio chorro Oh wow Así de rápido Bueno, sí, sí, sí ¿Cómo andamos para un comercial? Todo bien Perfecto Pues vámonos a un comercial Banda Ya saben Si lo pueden ver Se los agradecemos mucho Bleed pregunta que cuando el stream de Resident Evil 1 remake Tiene que ser en sábado No sabemos cuando va a tocar el maratón Pero tiene que ser en sábado Eislas dice Con 100 bits Hola banda Una duda ¿Recomendarían el juego de Ori A un público infantil En cuanto a historia o gameplay? Sí Sí Fácilmente Está un poco difícil Pero Nada del otro mundo Darkvoid27 Se suscribió via Prime Por 24 meses Muchas gracias 15 bits del carótido Que dice El juego ya me deprimió La música está muy melancólica Así es Sí lo está Sí lo está Pero está bonito Oh shit DGP Dwight Se ha reescrito via Prime Por 5 meses Muchísimas gracias Se te dieron los feels Wey Bueno, no Los feels Pero está melancólico Ah, también pregunta 1000 OG Que cuando el stream de 8 horas Eso no hemos platicado entre nosotros Eso no hemos platicado Sí, tenemos que ver Que no esperábamos Que este mes O sea Inicio de mes Estuvo estúpido Todavía no terminamos Todo lo que nos llegó Sí Eh, ya podemos empezar A abordar el tren del hype Banda Dice A ver Que más Top Dwight Se reescribió por 3 meses 5 en total Fan de Psycho Con 10 bits Gordo Sabrá streaming de 8 horas Así ya lo Así ya la Contestamos Perdón Naraster Castel Se ha resucrito Vaya Prime Por 3 meses Se dice Otro mes más Y con todo gusto ¿Qué opinan de Anapurna? Acabo de conocer el estudio Compré Sayonara Wild Heart Se ven muy buenos Sus juegos Saludos a los usuarios De Discord Del foro de Xbox Saludos Eh Pues Varias cosas de Anapurna Si nos gustan Dentro de todo Tiene potencial Ahí va Tiene buenos juegos Este Ahorita Hay varios que están Como que en el tintero Que se ven Con buen potencial Pero pues ya Ya veremos cuando salgan Les tengo confianza Al Marma Con 10 bits Dice Por cierto Van a busquen Millie Es el grupo Que se refugió Todo el soundtrack Me encantan las canciones Que hacen Ah pues Gracias por el tip Eh Eok Lennon Se ha resucrito Vaya Prime Por 16 meses Y dice Acá viendo el stream De los gordos Y el skate En los Juegos Olímpicos Todo un descubrimiento Ahora siguen con el skate Mira Que les diría 10 bits De Barba Andrés Que dice Rafa Sería mucho pedir El Rafa Ah bueno Pues este El Rafa Ahí lo tienes 20 bits De Armand 47 Que dice Échenle más carbón A ese tren Estamos A 74% De abordar el tren Muchas gracias Banda 80 bits Del MF Que dice Échenle los Prestoleños Al tren del Hive Prestoleños ¿Lo te acuerdas? Si De este De Volver al futuro 3 Pesado Pesado ¿Qué pasó? ¿Cómo es? ¿Qué pesado? Otra vez esa palabra Pesado Pesado Hay un Cambio gravitacional En el futuro Si el gatillador X Este es un Metroidenia Si lo es One Punch Juan está preguntando Si ya probamos Los Final Fantasy Pixel Remastered Que ya están Los primeros juegos En Android El primero En 12 dólares Preferí comprarlo En el estima A la mitad De precio Benditos Precios regionalizados Este Si Ya los tenemos Ya los tenemos Ya preguntaron Si va a ver contenido Si Ya los Ya los Ya los tenemos Básicamente Lo jugué 15 minutos Nada más para ver Que todo estuviera bien Y definitivamente Son Juegos de móvil 10 Bits De Fan de Psycho Que dice Algún día habrá Torneo de Gordeón En los Juegos Olímpicos Solo espero vivir Para verlo Muy probablemente Muramos antes De que eso ocurra Por lo menos nosotros 10 Bits De Charles Seed Que dice Gorditos Tengo una pregunta Se supone que el primero De este mes Terminaba una sub De regalo de Playstation Plus Pero aún puedo pagar En línea Es normal Como unos días de gracia O debería preocuparme Como Pero aún puedo Jugar en línea Más bien Perdón Perdón no pagar Puedo jugar en línea Puedo que tienes unos días de gracia Puede ser que tengas unos días de gracia En todo caso Revisa tu tarjeta No vaya a ser Que la renuevo Ya te hicieron Un encargo Razor 2702 Con 50 bits Dice Vámonos Razor 86 Con 10 bits Y para sumar algo más A este martes culero Me dio una gastritis Muy cabrona Después del stream De ayer Tanto así Que no fui a trabajar Pero como fui a particular No me pagarán el día Ya estoy mucho mejor Aunque algo adolorido Ahora a cuidarse Y medicarse Ni pedo Que el gordito duro Esta carrafa Deje los calcetines Con chanclas O sea nunca Ok Pues que lástima Que te tocara eso Que lástima Que tuvieras Ese malestar Ojalá y estés mejor Fighting Dirty Se rescribió A Prime Por 16 meses Y dice Acabo de conocer Un juego mexicano Pero es interesante Que tiene música De Michiru y Amane No deberían enfocar Esos recursos En marketing Que tengo en desarrollo Estoy seguro Que hacer eso Se llevó mucho presupuesto Pues mira Ah yo sé cuál es No este Si el de Nine Ay no me acuerdo Si o sea Digamos que lo están No me acuerdo Si ya cumplió Su meta en Kickstarter Estaba ahí Pues este Te diría más bien Que ahora sí Que ellos hacen Lo que quieren Con su Ellos saben Lo que hacen Ellos saben Lo que hacen Si quieren Si quieren darle Más este Más importancia A la música Que a algunos Otros aspectos No me parece Mala movida A lo mejor No es tan conocido Pero Pero bueno A lo mejor Era como ¿Cómo se llama? Un sueño Trabajar Un sueño Trabajar con él Por otro lado Pues también Es una forma De publicidad Decir que alguien De ese calibre De ese calibre Están trabajando contigo ¿No? Si lo es Solcey Se ha resucrito Tierra Uno por siete Meses Hola gordos Todo vergas Lástima que el Disgaea 6 No salió tan bueno Si es una lástima Solcey Todo bien Muchas gracias Seicado regaló Una sub A Bandai Namco Latam Ok Muchas gracias Pues échenle los Warboys Muchas gracias Y Mr. Pablo Pocho Se resuscribió Via Prime Por catorce meses Sotes Y también Lynch Ciento catorce Con diez bits Dice gorditos Me mandan saludos Mi abuela falleció Este domingo Y la neta Ando bastante triste Vamos a echarle Unos Jack Joyce Nuestro más sentido Pésame Lo lamento mucho Mucho ánimo Mucho, mucho ánimo Muchísimo ánimo Para ti y tu familia WEEEEEEE LuisPM2408 dice Buenas gordos, ¿en qué plataformas está este juego? Por cierto Adrián, tomé tu recomendación de Death's Door Y ahora estoy viciado Death's Door está chido, está en todos lados este juego A One Punch One ya contestamos De los de Final Fantasy Pixel Remastered No los hemos probado per se Bueno, no extensamente Adrián Ahora que ya... Jugué 15 minutos Es un producto que funciona efectivamente Pero sí, sí va a haber contenido, no se preocupen ¿Quieren después poner stream? Nada más, déjenlo, pruebo primero A ver si no tiene problemas también con OBS Me dio un poquito de broncas para ponerlo con el... La capturadora Ah, no te preocupes One Punch One Y dice, perdón, es que mi internet está pésimo No te preocupes No hay problema Estamos aquí para contestar esas dudas De todas maneras II Objetします ¡Cuál es que mi internet está aquí! Todas maneras Claro Nada más Nada más 把中国 Lo置 Es un arma Gastón pregunta ¿Qué es este juego? Pues como podrás ver es un metroidvania Bastante melancólico Buena descripción Está cabronzón también porque Sí, de hecho ahorita ya vamos contra un jefe Y podemos estar aquí un rato La primera vez que me pliegue con él me tardé un buen Y si Andra dice Y septiembre sale el Tales, Adrián Ya salieron más trailers Es más depresivo que Blasphemous Pregunta Saikado Es que Blasphemous no lo Es depresivo pero si tiene otro tono Como que más Gory Amar Oasi se ha reescrito Vía Prime Por 13 meses Muchas gracias Ándale Dav MZ91 Dice Es más visceral que depresivo Me parece correcto Van de Saiko con 10 bits Dice La ambientación de este juego es tan melancólica Como Don Arturo Sí, ahí se la llevan El MF Banda Children of Morta En 170 varos Lo hago Me lo espero Me lo espero Ya Hazlo Do it Amar Oasis pregunta Que si Disgale lo jugué en Switch O Play 4 En Switch Por eso Yo creo que por eso me corrió Tonde las nalgas Aparte la versión de Play 4 Según yo no está aquí Yo soy Mike Oye Rafa Ya viste el último personaje de Street ¿Qué opinas? Y también Camigayle En el Fortnite Código de creador Tres gordos Ve Cierto Cierto También está eso ¿Qué opino? La neta Lo vi pedorro Está muy genérico Ese personaje Francamente Y el Gile En Fortnite El modelo está feo ¿No? De Gile No lo he visto Déjame regresar Está como He looks like a Hobo Un Hobo con traje de Gile De KMGS 2015 Que dice Buenas noches gorditos Ivanda Vengo en busca de unos Jack Joyce Porque al parecer Me pegó el COVID Y está pesado Mucho ánimo Échenles los Jack Joyce Cuídate mucho Y asesórate con un médico Mucha suerte Cuídate muchísimo Por favor Desiring con 20 bits Dice ¿Qué hay gordos? Me mandan un El Rafa Que me acaba de dar Un mega calambre Oh Qué feo Esperemos que ya se haya pasado A ver Vamos a Voy a ver entonces Rápidamente A ver cómo se ve Qué Gile y Kami ¿Verdad? Kami está bien Pero Gile se ve Vamos a ver Ok Si Kami Kami es Kami Pero that's not Gile That's a hobo Tío Ese no es Gile Ese no es Gile That's a hobo Dressed as Gile ¿Por qué tiene cejas? Este Este es el Gile De 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 la caricatura De sonido Boom ¿Dónde lo están? No, nada más Busca en Google Este Gile y Kami Fortnite Y ya Si salen como mil imágenes No sé Sí, ya Para los que estén Preguntando Sí, ya Dije que sí Le entro Al reto De las emperador De limón Santa madre Biscotones 01 con 10 bits Dice Chale Gile Parece que dejó los esteroides Y le entró la DEMPRE Bien cabrón Cañón No, te digo Sí, como dice Adrián Ese no es Gile Es un vagabundo Vestido de Gile 10 bits De Girobet Que dice Tengo un código Por Battlefield 1 De Prime Para que alegren su martes Muchas gracias Girobet Pues ahí lo tienen Gracias Me encanta como La comunidad Regala cosas Sí Pregado dice Por cierto Rafa Los Castlevania Por su ambientación Intentan ser lúgubres Pero realmente Me da una dosis De poder Y ganas de avanzar Son góticos ¿No? Pues más o menos góticos Es que también Como son muy exagerados Este Y son Son Se supone que son lúgubres Pero son coloridos Y sí También el soundtrack Tiene mucho que ver En eso Come on You die Listo Y super de now Casi me mata, me quedaba un golpe nada más 20 bits de fan de Psycho que dice Han visto el trailer de Rescue Party Live Es overcooked pero de bomberos No Vuelvo por el guard 2 juega cuando vuelva a ser presencial Vimos uno que es de Ballet Parkings como overcooked Pero solo está en Switch ahorita Y si es guard 2 juega no podemos hacer En Switch nada más Barba Andrés han comentado Que cuando 2 gordos están en stream El tercero por lo general está trabajando Ustedes no suelen poner el stream Cuando les toca ser el gordo trabajador Me parece recordar que una vez se respondió Algo en el chat mientras ustedes Streameaban Si a veces lo pongo A veces si Por eso se que hablan mal de mi Cuando hablo de Star Wars Tanto Ezequiel como Rafa Ups Guilty as charged Y también he contestado cosas en el chat Cuando están ellos dos Pero es esporádico Yo nada más lo pongo a ver si todo está bien Y luego me voy I'll be watching you Así los quería agarrar Esta habilidad es muy buena La nueva habilidad que van a dar es muy buena TNT Dante pregunta que cómo sientes el juego Bien ya estoy en la recta final O sea No es la primera vez que lo juego Está bueno Tiene algunos detalles que no me encantan Pero en general está Está coquetón Está coquetón Creo que aquí hay otro como mini jefe Ah no Si Alonso MTZ con 20 bits dice Me recordaron que no había canjado los códigos de Battlefield de Origin Aquí les va el Battlefield 1 Ah muchas gracias Ahí hay otro código El MF dice con 11 bits Típicos comunistas Siempre vigilando Yo no soy comunista 10 bits de Barbandrés que es el que Que yo digo Ya no hay privacidad en este barrio Perdón me mandaron un mensaje Oh está tronando el cielo banda Entonces si se va el stream Ya saben lo que pasó O si me voy yo Otro más de Alonso MTZ con 20 bits Aquí va el Battlefield 5 Nice gracias O B O lo que sea Así es cierto que tengo Bueno podemos conseguir algunas cosas extras Brevemente habrá contenido Del juego Raus Si Ya estoy a la recta final Ya podría ser el guion Si Oh shit me equivoqué de botón Entonces Si 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 va a ver Yo creo que si va a ver Este mini diseño banda Dice el MF Que si me voy yo comienzas a hablar mal de De Kingdom Hearts Uy Como si yo no Ajá Como si Rafa no supiera Uy van a hablar peces de Kingdom Hearts Where I want to join Yo también quiero Donde Donde me inscribo Deadmouse G4 Gordos algún consejo para conversar en Final Fantasy 14 Sigue el juego Sigue los tutoriales del juego Sigue los tutoriales Empieza con la clase que más te guste Y que más te atraves Pimpompapas Pimpompapas No te preocupes Si no te Si la clase Que agarraste No te No te encantó No hay purrún Porque por ahí del nivel que es Nivel 15 más o menos Es más nivel 10 Pero con Nada más con las de tu pueblo A partir del nivel 10 Nivel 15 Ya puedes Cambiar de clase Libremente Nexirius Se resuscribió Vía Prime Por 42 meses Muchas gracias George NMG Se resuscribió Por 8 meses Vía Prime Uy Casi nadie Ya casi Nace gorditos Me mandan Una mujer Una mujer Dato curioso Si buscan volver al futuro Una mujer en Youtube Uno de los primeros videos Ay perdónen ustedes Estoy comiendo palomitas Banda por si Uno de los primeros videos Está lleno de banda Guardadora Buscándole cena Muy bien Muy bien Qué bueno Dice Diego Alvarado Adrián Cuenta la historia De tu figura de acción Que se reía Y Damián Y Damián qué Tu bug y Damián La descompuso No era una figura De acción Era él Adrián Tenía una acción Si me torcí en el pie Me reía Incontrolablemente Y Damián me pegó En el planta del pie Y después Ya no pasó Ella es una persona Normal Y aburrida Ahora solo le duele Cuando se le torce En el pie Así es Todas sus quejas Diríjanse Damián MinorYokai343 Dice que si el stream De Rafa De Subnautica Es Dead Lo busqué en el Kasuan Y no lo vi No me acuerdo A lo mejor no lo subí Creo que no lo hice No sé Entonces creo que Sí es de Lo siento MinorYokai No te preocupes Ya habrá Ya habrá otros BarbaraAndreas Dice ¿Eso quiere decir Que existe otro club Secreto de Adrián Exclusivo Para hablar mal De Kingdom Hearts Con 10 bits No ¿Para qué? ¿Para qué? Eso lo podemos hacer En cualquier momento No tiene que ser No tiene que ser secreto Ricardo dice Que no era el brazo No Ese es otro problema Se me zafa el brazo Pero porque tengo una herida X Lonchera Se rescribió Por 11 meses Se dice ¿Qué onda gorditos? Me voy a dejar la sub Se ve piola Hacer el juego Gracias Está mono Está mono Jona Dice que si ya le perdí El amor a Kingdom Hearts No Kingdom Hearts me gusta Pero reconozco Que tiene muchas estupideces Es lo mismo Que estábamos hablando ayer O sea Rafa Su basura es Kingdom Hearts Eso es lo que justo quería Hasta la vista Ricardo dice Rafa Tú que has jugado Varios títulos De One Piece ¿Qué otro género Te gustaría probar Con esta franquicia O los Muzo Aguantan? O sea No me encanta Ya un RPG de 200 horas De One Piece No mames No que es pato Yo sé que lo quieres Chaps No Está bien 300 entonces Sí, seguro That's better That's even better Un código de Origin Para Battlefield V A mí Yo aguanto con los Muzo Yo no pido Algo más De One Piece I'm fine Estoy bien con eso Si van a ser de peleas Que sea Que sea de los mismos Que hicieron los de Naruto Porque los juegos de pelea De Naruto Están bien Sí, están pasables Están pasables Sí Draw Gold Se ha resucrito Vía Prime Por 10 meses O te dice Hola gorditos Ya vieron el Kickstarter De Crown Sworn Es un Metroidvania Súper inspirado En Hollow Knight Se ve muy bonito Lo recomiendo No lo he checado No lo he checado Estos días La verdad Me he dedicado a Jugar 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 Y así parece Se va a hacer En el futuro Previsible Tengo que echarme Los tres finals No completos No completos Quizás No sé Pero tengo que serlo Jugar Hay un 135 Se rescribió A Prime Por 28 meses Otes Muy bien Pues muchas gracias 10 bits del MF que dice El sueño mojado, Rafa. Un juego de Sonic estilo One Piece que sea crossover con Digimon Eso suena como el peor fanfiction que he oído en mi vida No, hijo de perra Bueno, banda, ya mi avance Como veloz Se va a parar aquí Bueno, pues vayamos entonces A comerciales Ya que estamos en eso Qué feo está Gael Gael, tío, parece un vagabundo Dice Raus Vamos, banda, hay que inundar el video de Jerusalén It's worth everything Con comentarios del gordeo Heheheh Eeeh los pantalones está dando otro código muchas gracias de Battlefield uno para Origin Kino Rocker dice buenas gorditos, como anda el clima, lluvioso lluvioso, clásico de la ciudad pero leo 53 dice yo digo que el mundo de One Piece aguanta un juego total de Total War con mecánicas de la campaña de Vórtice de Warhammer solo que en vez de controlar el Vórtice el objetivo es encontrar el One Piece ay no sé y este Rafa lo va a tener que jugar y yo lo voy a tener que jugar así que no así que como te fijas que no sabes que los Pirate Warriors son ok estoy contigo ¿no? el juego de One Piece es un juego de un juego ¿sabes qué? creerías creerías que sí pero de entre todos todos los que están creo que los Pirate Warriors son los únicos que están a mi ver son los decentes porque ahora que me acuerdo había uno alguien dijo de un One Piece tipo GTA pues ya hicieron uno de mundo abierto y la verdad les quedó feo ¿el World Seeker? el World Seeker sí yeah les quedó les quedó bastante mal el One Piece Unlimited World Red también me gustó sí esa también está decentón es un poquito un dungeon crawler mega 12 31 12 a resuscritor via Prime por 12 meses un año de suscripción con Twitch es poco para todo el contenido que el Gordeón nos regala saludos gorditos muchas gracias muchas gracias por el apoyo siempre es mucho siempre es mucho hicieron un tipo anime arena fighter y quedó feo sí fue el este ay no me acuerdo cómo se llamaba ese pero también lo jugué y hay mini al respecto y está está muy pedorro 200 bits de Sargenmi que dice hola gordos los tengo de fondo mientras hago un aburrido Excel de presupuesto hoy me llegó el teclado y mouse que me recomendó el buen Adrián y funcionan perfecto gracias gracias y saludos a la banda qué bueno que funcionaron victorio se ha resucrito via Prime por 12 meses o tecise por alguna razón leí Elden Ring en el título bueno igual Twitch por alguna razón no me avisa y este juego vi el trailer cuando lo mencionaste y me encantó se ve hermoso pues sí sí está como bonito uy Y el martillo es básicamente Get Wrecked Adiós Después ya no tanto Pero ahorita está Está poderoso Como que no hay buenas ideas para juegos de anime Excepto en Dragon Ball esa franquicia sigue dando Pues sí, pero no da buenos juegos No siempre da buenos juegos No siempre da buenos juegos No siempre da buenos juegos Y ustedes lo saben Si quieres echar una buena tandita De juegos culeros de Dragon Ball El Fighters es una anomalía la verdad Y luego el Cácaro, díjole Tiene sus cosas Indudablemente El Fan Service está chido Pero híjole El Fan Service está de huevísimos Pero el juego en sí está aburrido Está aburrido con ganas Mejor juega en Enderlis LuigiSan1138 dice con 10 bits Hola gorditos Este juego se ve coqueto Metroidvania de monas chinas Saludos en esta lluviosa noche Al menos por acá en las tierras de Mordor Dark Angel 173 se ha reescrito Vía Prime por No perdón Tiene uno por 67 meses Y dice Where is my sub worth I think it's nothing But the gordo say Everything It is everything Si es todo Si lo es todo Muchas gracias Ya mucho, mucho tiempo Plasma Plasma Onion Con 30 bits Dice Estaría chido un juego de aventura Si tú en el hoyo De Made in Abyss Acá Bloodborne Con Cell Shading De hecho Va a salir un juego De Made in Abyss Quien sabe que te le esté Pero Pero va a salir un juego De Made in Abyss Si No esperaría mucho De la verdad No No me acuerdo Quien lo está haciendo Si Spike Chunsoft Spike Chunsoft Spike Chunsoft Lo está haciendo Spike Chunsoft Es este Tiene más O sea Tiene buenas cosas Spike Chunsoft Pero es más probable Que salga peor Si No lo espero Esperaría Cállese Barbandrés con 10 bits Dice que si hoy No va a haber Overtime en el stream No Que ayer terminamos ya Feast Pero nos íbamos a ver Ah ya Ah ya Para terminar Vaya No pues si Se estuvo pesado 10 bits De Dr. Sad Que dice Buenas gordos Alguna franquicia Que les gustaría Que Arc System Works Le hiciera juego Yo tengo el sueño De un juego De Jojos Pero me conformo Con uno De Naruto Pues a mí me gustaría Que retomaran Blaze Blue Con ese estilo Con el estilo De GT Oh shit No sé cómo quedaría Ya que no son Animo Pero un juego De Marvel Versus DC Hecho por Axis Yo quiero que hagan Un Jump Force De Axis Podría ser Más bien tipo Animo No tanto De propiedades Occidentales No lo vería Tanto así Me gustaría más Uno Tipo Marvel Versus Capcom Pum Te partí la cabeza Ah Mago Fúngico Ese está bueno Porque lanza Una nube Como verde Y pega Sin importar Si hay defensa O no ¿Qué tal NaviRock? Buenas noches Qué bueno Que te das una vuelta Ah no shit Bueno Podría subir De nuevo O sea Si John Fox Lo hubiera hecho Pinche Axis Estaría puerquísimo ¿Estamos de acuerdo? Sí Estaría buenísimo 10 bits De Argos 91 Que dice Mario Carritos Versus Tekken Hecho por Arc System No How about no Alberto Dante X Se resuscribió Ya por 35 meses Y dice Buenas gorditos ¿Cómo están? ¿Qué tal Está el juego Hasta ahora? ¿Qué tal? Andamos bien Alberto Dante X Este juego Está padre Está bastante padre Creo que nada más Tengo que tirarme Gomi DJ Dice Un juego de puzzle Con portales Hecho por Valve Estaría chido Pero solo se puede soñar Ya Si viene un juego Que tenga un 3 Si viene un juego Que tenga un 3 Estaría cabrón Así es El dream es real Cualquiera Cualquiera 10 bits De Robaigrea Que dice Gordos ¿Qué pasa con Twitch? Estoy buscando viejas Transmisiones en su canal Como el FanFest Pasado entre otras Pero no me aparecen No los guarda O hay un lugar específico Donde puedan encontrarlos ¿FanFest? ¿No hicimos stream Del FanFest? No hacemos stream En esa época Si no hacemos stream En esa época Entonces ya Y lo que pasa Es que también Es que Twitch va Este Va borrando Cosas No es como YouTube Que permanece Ahí hasta que Hasta que digan Pero si Twitch Tiene Es muy claro En cuanto a eso De que El contenido Se va perdiendo Después de un tiempo Albert Higgs Se ha resucrito Vía Prime Por 45 meses Muchísimas gracias Ah Gomi DGA Dice Los CNN Velo en vivo No Pero solo podcast Podcast Y algunos episodios De jugando Con los gordos Y esos De todas maneras No los grabamos Nosotros No tenemos Este Más allá De Creo que El audio Y Y no me acuerdo Si grabamos Siquiera El gameplay George pregunta Que cuántos subs Vamos Ahorita Tenemos 918 Puntos De suscripción Muchísimas Gracias Random Salvador Dice ¿Eso quiere decir Que perderemos El stream De Just Dance? Creo que Eventualmente Si No No sé Si está Si está Como Si está marcado Como favorito A lo mejor No Si está marcado Como highlight No No Francamente No me acuerdo Cómo está marcado No me acuerdo La verdad Si no lo encuentra A lo mejor Ya se lo borró Esperemos que no sea el caso 10 bits De Robegría Que dice ¿No tiene algún lugar Donde ver sus transmisiones Viejas? Hay momentos Que quiero volver a ver Así es La mayoría De las transmisiones Están en 3GB Casual Búscalo en YouTube 10 bits De Nacho 313 Que dice Hola gorditos Este juego Está en Game Pass Si no ¿Cuánto cuesta? Cuesta 500 pesos En Microsoft Creo No está No está En Game Pass Al menos No ahorita El MF Dice Como Quiera Gordo Momentos Ya curó Algunas De las mejores Partes Do that Ay joder Ay tú Tu mamá Iván Dice Está en 240 Pesos En Steam En Steam Si Pero en las demás Plataformas Está alrededor De 500 Pesos Un poquito Un poquito Más caro Si pensamos Checar El de Souls Pregunta Gabo 743 No estoy seguro Es que Si tenemos Varios Títulos Así Pendientes Si Shit TNT Dante Pregunta Si lo recomendamos En Switch O no No lo he probado En Switch No sé cómo Está el rendimiento Asumo Que está bien El juego No es un juego Muy demandante Pero Hay cosas Como GTA 6 También Pero existe GTA 6 No Buenas Drats 10 bits De Barba Andrés Que se habla mucho De Gordo Momento Sonora Quien no lo Menece Pero también Existe Gordos Fuera de Contexto En Twitter Así es Pero Esa cuenta No está Ya como Se ha Hace rato No he visto Este Creo que Gordos Fuera de Contexto Hace rato No actualiza Pero si Tenía Varias Cosas No Creo que Haber recordado Que dijo Algo Como Que Ya iba A volver Pero No sé No me hagan Mucho caso En caso Banda Creo que Si Ya tiene Rato Sin publicar Si Así También está Arturo Posting El MF Big Ryder Dice A lo mejor Murió Y resucitó En forma De Gordo Momentos Creo que Son Cuentas Separadas Si Creo que Son personas Diferentes Son personas Diferentes Son personas Hijo Hijo Marón Bon 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 Lord Bon Si Muchas Gracias De hecho Hace rato Lo mencionamos Tengo entendido Que puedo dejar un mensaje Para que lo lean En el podcast Pero no sé exactamente Por dónde Soy no en esto Saludos y que el gordeo Siga siendo parte De nuestra Nada saludable dieta Muchas gracias Muchas gracias Pues lo tienes que mandar A través de tu cuenta De Patreon Como un mensaje Tengo Losinaste Si es ¡Oh! Uy, hijo No estoy en nada de morir Sí, ya te quedan uno o dos golpes Ah, nice 15 bits de Barba Andrés ¿Qué dice? Ese personaje me da un aire de chidecho bits Supongo 10 bits de Robé Cría ¿Qué dice? Me refería a la transmisión del festival de Final Fantasy El stream que revisaron quería verlo Ah, completo su reacción y no hay forma de recuperarlo Ah, ya, 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 no, esos no los Esos no, este, no hacemos repetición Realmente porque no nos dan permiso básicamente Solo nos dan permiso de hacer el stream normal Pero no de resubirlo a YouTube Así es 15 bits de Mugiwara Nocronos que dice Muchas gracias, gorditos Por cierto, una pequeña duda de fanboy ¿Por qué Disgaia 6 es mini? ¿Qué les pasa? Mejor vuelvan a sus raíces Este... Porque no está tan chido No sé si la has visto ya la mini reseña Revísela Chécala, por favor Revísela, joven Está pedorro el juego, la neta Sí, básicamente fue de... Ráfalo, pruébalo Y dinos si... Si vale la pena que le hagamos reseño grande Para que nosotros también nos chutemos algo del juego Y les dije No, no les voy a hacer eso Vidriante se ha rescrito Vio Prime por 27 meses Muchas gracias Pues Vidriante Ah, descanso Jonah pregunta ¿De qué juego hablo? De Disgaia 6 Que recién le salió hoy La mini reseña de Disgaia 6 Comics Gex Dice Yo también quise dar el apoyo De lo del... Este... Los 20 dólares en Patreon También soy no en esto O sea, de los 20 dólares Si su pago cruzó Si su pago pasó De los 20 dólares Les vamos a mandar un mensaje Prácticamente pronto Para decirles que nos manden A usted Ustedes a nosotros A través de Patreon Los mensajes que quieren que aparezcan en el podcast Ajá Y eso es todo Sí, de hecho Nosotros les mandamos antes Este... Los mensajes Si llegas No llegas 10 bits de... De Luigi Sans 1138 Que dice En el más reciente podcast No pude evitar sentirme mal Y a la vez Emputado Al ver al camarada Adrián Odaku 12 Dice Raus Nada que ver Pero estoy esperando Pero estoy esperando Que salga el tier Para retrogordeo Estamos trabajando Para que ya se libere pronto Raus Sé que es algo que solemos decir Con... Con frecuencia Pero este... Pero es verdad Odaku 12 Regaló Este... ¿Qué fueron? Déjame ver Unas 5 suscripciones Muchísimas gracias Una a la Mar MG Fire A Rauhev A Mati DX 1997 El Duvalin Y a Darkion 666 Muchísimas gracias Échenle sus Warboys Muchas gracias Y ese... Slam dunk Ahí está Ahí está Déjense Vamos a 923 puntos Banda Muchísimas gracias Roldán Trejo Dice Gorditos Es raro que no me gusten Tanto los Metroidvania Pero si Metroid No Me gusta el sabor particular De Metroid Nada más Y básicamente ¿Qué se necesita? Dice Strattorize Para la degustación De De las Este... Emperador de Limón Nada más Que lleguemos a Mil subs De panzazo Pa' que Pa' que arda La panza Ey Si te salvas Igual lo haría MoroKiller99 Se ha rescrito Via Prime Por 14 meses Y dice ¿Qué onda gordos? Ya me había pasado Los streams De que no me llegaban Las notificaciones De Twitter Pero ya vine a apoyar Con mi suscripción Recondí enviéndome Un RPG De Xbox O Play 4 Si se puede De Game Pass ¿Visteis? Permítame un momento Joven Vamos a checar Ah, está Octopath Traveler ¿No? También Creo que está Ah, está Octopath Traveler Me parece Sí Ese Muy bueno Dark Angel 173 con 10 bits Banda mañana Pondré a prueba Mis skills de manager En tratar de resolver Un problema Un tanto delicado Dentro de la chamba Así que les pido Sus Jack Joyce Para la buena suerte Unos Jack Joyce Para ti Esperemos que Te vaya bien Mucha suerte Alma Arma Dice Banda neta Aparte de las de limón Ha probado las combinadas A mí me sabe Ensaladas No las conozco No las conozco Las combinadas O más bien Las de emperador Este ¿Cómo se llama? Emperador Saladas Las combinadas Las combinadas Sí, emperador combinadas Que a él le saben saladas Sí Está Lyca Dragon De hecho también Está Outer Worlds Tienes muy buenos Tienes buena Este Selección Está Fallout 4 Está Wasteland 3 Está Wasteland Bueno banda Aquí viene uno de los jefes Más perros O por lo menos A mí me costó bastante Así que quizás Estemos un rato aquí Me disculpo de antemano Y es que sucede Roba Egría Con 10 bits Dice Maldita sea gordos Ha ocurrido algo espantoso Estoy en el Final Haciendo la raid De Nier Y se ha ido a la luz Dos veces A media raid No saben lo encabronado Que estoy Denme fuerzas Gordos Espero que mi Play 5 No estalle por esto No No, no, no No le pasa Este Quiero pensar que no le pasa nada A tu Play 5 Nada más que si es muy molesto Sobre todo si estás con un Este Con un personaje Con un DPS Sí Sí, ha de ser bastante molesto Al Marmac dice Con 10 bits Son disque Una galleta de vainilla Y una de chocolate Pero no tienen sabor a ninguna Que espanto Suena como una mala galleta Suena como una mala galleta Dark Angel 173 Con 10 bits Dice Muchas gracias por su apoyo Banda Por cierto Les dejo una aquí Para el juego Dirt 5 Para Steam Rodan Trejo pregunta Que si usamos un regulador O no break Para las consolas Reguladores Sí Reguladores Yo tengo un no break Para la computadora Sicario 07 Se resuscribió Y a Prime Por 9 meses Y dice Que onda gordos Como han estado Aquí pasando A dejar mi suscripción Muchas gracias Sicario Si el no break Fue de Salió de cuando Trabajaba en el En el instituto Llegó Digamos que Llegó al final De su tiempo De vida Dentro de Del instituto Y cuando eso pasa Tienes la oportunidad De comprarlo Por un precio Muy reducido Entonces fue así Pues sí Ya de una vez 10 bits De libochoy Que dice Gordos Espero estén bien Algún tip O consejo Para Returnal Llevo dos días Con el juego Y me están pateando duro Irrepentidamente Las pelotas No me gusta decir Gitgud Pero parte Si es eso Ve que puedes Este Ve si hay algún Arma O al Más bien Ah no Sabes que Explora Explora mucho Y luego Solo te puede ayudar Igual consigues una combinación De armas que te guste mucho Porque parte es Gitgud Pero también parte es Este Wish me luck Que te salga Que te salga Buena suerte Ah la primera Perros Oh first try A la primera Perros Jajaja Bueno la verdad es que Lo jugué para grabar La reseña Me mató como 20 veces Jajaja No pues si Ya te lo sabes Entonces Medio Medio 10 bits De Argos 91 Que dice ¿Cuánto les costó a ustedes El Returnal? Yo lo platiné De una sentada Yo no lo he platinado Este No no lo he platinado Si está difícil Steamcroft se suscribió Tier 1 Por 58 mesotes Muchas gracias Steamcroft Y Comics Geeks Con 20 bits Dice ¿Eres el hombre Adrian? Ah tú eres el hombre Como que la virula del juego Si les está afectando No está tan movido El stream Si está así como Apachurradito Apachurradín 1, 2, 3 Dice Picaporte Dice Picaporte ¿Pongan bachata entonces? Jajaja Defensores de Cristal Dice ¿Qué onda gordos? Saludos desde Guadalajara Alcancé a llegar Saludos Saludos desde Guadalajara Sí, para la última media hora De hecho Ahorita ya es tiempo De mandar Un comercial Dice Con 10 bits Barb Andrés ¿Este juego Se los mandaron O lo descubrieron Ustedes? Yo no lo tenía En la mira Ya lo conocíamos Pero estábamos Salió hace como Tres semanas Pero pedimos El código A A los desarrolladores Bueno Y a otra página No es exactamente Directamente Con los desarrolladores Y Nos dieron el código Hace poquito Hace una semana Generalmente Si ya no tienen El código De lanzamiento Ya no te dan El código Ya Estuvo Bueno Estuvo bien Porque estuve a punto Estuvimos a punto De comprarlo Así como Bueno Pues ya lo compramos Y ya ¿No? Hacemos el contenido Ay justo ahorita Y justo llegó el mail Así como Si le hubiera tocado Nada más que Pues estábamos Esperando Básicamente Sí Percivalobos Se resuscribió Vía Prime Por 40 meses Y dice Gordos Tengo una duda ¿Cuál es el mensaje De los gordos Para aquellos Tryhards Que dicen Que si no sufriste En tu infancia Por algo No eres un verdadero fan Como que si no Que se pueden ir Mucho al carajo La neta Sí No todos van a tener La misma infancia Que tú No No Y si no sufriste Algún juego Porque no te tocó O no querías Sufrir Luego también está bien Sí Exactamente O sea Si tú quieres usar Los videojuegos Para relajarte ¿Para qué vas a Estar Torturándote Con uno Que no cumple Con esa función Así es Mira Kit The Cat Se ha reescrito VideoTier Uno por 13 meses O te dice Hola gordos Bonita noche Yo siempre llego Tarde de los streams Por la chamba Y Qué lástima Pero pues bueno Ya estás por acá 10 bits de Cordnary Que dice De hecho yo empecé Este juego Y creo justamente El ambiente depresivo No ha terminado De atraparme A lo que he visto Creo que sí le dará Una segunda oportunidad Pero ya después Que pasa el estrés De un proyecto De la chamba Para ir con energía Positiva Ah sí No mames Este juego así como En un momento de estrés Es la muerte No quiero De Tequila Gundam Con 10 bits Dice Buenas noches gorditos ¿Cómo les va? He venido He tenido en la mira Este juego ¿Qué les ha parecido? Está bueno Está bastante entretenido Buenas noches El MF con 10 bits Dice Ah deja Prenda el stream Los chiles rellenos Es lo peor De la cocina mexicana Change my mind Listo No Pues A mí me gustan I beg to differ No No diría que Es lo mejor Pero Ciertamente No es No es lo peor Tampoco Sí Este 10 bits de Argos Que dice 91 Que dice Yo no estoy tan al tanto Del stream Porque estoy jugando Dante's Inferno Está culero Pero disfruta Dentro de lo que cabe Y ese juego está culero Está Sí Sí De hecho Esa es una buena Este Evaluación Creo del juego Está culero Pero Puedes disfrutarlo Está culero Pero hay peores cosas Pero hay peores Cosas Exactamente Robegria Con 10 bits Dice Maldita sea Ya es la tercera vez Que tengo miedo Gordos No creo que mi Playstation 5 Pueda seguir aguantando esto Not like this Pues mejor deja de jugar Entonces ¿Sabes qué? Entonces mejor ahorita Deja de jugar un rato Ni modo Aguántate hasta que ya esté Más estable la cosa Si ya te Si te preocupa Porque sí O sea Yo creo que el play aguanta Pero también Hay un límite También hay un límite Entonces sí Ahorita mejor Llévatela Tranquila ¿No estás disfrutando El juego? Sí Además Sí O sea Creo que no estás usando Un DPS Porque conseguiste otra vez Grupo muy rápido Entonces pues espérate A que estén más tranquilas Las cosas Y ya vuelves a agarrar Un raid Sin tanto problema Dice Cosmo Caudillo Vía Prime Por 37 meses Hola Yo escucho Tanto a los podcasts Que ya hasta sueño Con ustedes Rafita Te amo Si como Y Adrián Tú eres el hombre Tú eres el hombre Gracias Cosmo Caudillo Dark Angel 173 Perdón Mucha gente Escucha los streams Para dormir Me parece Muy bien Eso y también Los podcasts Mucha gente Los usa para dormir Sí Ah pues qué bueno Qué chido Qué bueno banda Si les puede servir Para eso Qué padre Dark Angel 173 con 10 bits Dice ¿Qué otra aquí De Steam Metro Exodus Enhanced Edition? Ah pues muchas gracias Dark Angel Ah sí me pegó 50 bits Inesperado Perdón De JBlink22 Que dice Este juego Ender Lo platiné Y su música Me relajaba mucho A veces solo lo ponía En la zona de lluvia Cerrar a los ojos Y a mimir De hecho el soundtrack Está en Spotify El soundtrack está Está para dormir 10 bits de Imar MG Fire Que dice Gordos ¿Saben de un headset Que cubra bien los oídos Sin aplastarlos? Y también uno Que no presione fuerte La cabeza O alguien de la banda Que sepa Estos HyperX Son buenos No hacen eso Estos que estoy usando Yo de Volt Se me va ¿Cómo se llaman? Espérame Son los Voltage TX70 O sea En cuanto a eso Función De que no te aplasten Las orejas Y no te aplasten La cabeza They're fine También Sicario07 Con 10 bits Gordos Me pueden pasar el correo Para los regalos Gracias Es ChovyBastards ArrobaGmail.com Sicario Ahorita te lo escribo De tequila Gundam Con 10 bits Ey Mientras no escuchan El podcast Mientras estrujan La mazacuata Todo fine Ahora si me disculpan Ok Me echamos bastante rápido Ahí está en el chat Sicario Sí El correo Las catacumbas Es decir Pregunta Que creemos Que le pase A HyperX Ahora que los compró HP ¿Cómo, cómo? Que Que Pensamos Que le pase A HyperX Ahora que los compró HP ¿Qué compró HP? Perdón HyperX No No sabía ¿Quién sabe? Igual No pasa nada Realmente Nada grave Sí Sí Dice Corner Con 10 bits Yo tengo un error Bien tonto En mi Play 5 Cuando compré Mortal Kombat Ultimate Quise bajar Todos los personajes Pero Shiva Y Sindel No se bajan Quedan en error No puedo cancelar La descarga Y no puedo borrar Los datos Así que viviré Con esas 12 descargas Fallidas A menos que hagan Un Factory Reset Que me dé Que me da Ultra hueva Oh, qué raro Qué raro Me suena Una cosa súper rara Sí Suena rarísimo Sí Tensioro Se resuscribió Vía Prime Por 6 meses Y dice Saludos desde Campeche Gordito Sadrán eres el hombre Tú eres el hombre Saludos hasta Campeche Saludos hasta Campeche Catacumbas Ya aquí se pone Super Perro La Longanice Ataquera Dice Yo también pongo Un stream Del canal casual Me acuesto Y luego mi mamá Entra a mi cuarto Pensando que estoy jugando Pues sí Eso también Lo que los ayuda A relajarse Banda Dice Texel Que esa debería Ser una encuesta ¿En qué momento Hay los podcasts Para hacer las tareas Del hogar Dormir Cuando te transportas Cuando estás En el cagadero Para que no te escuchen Incansable Para que regrese La encuesta La búsqueda Incansable Incansable Que nunca rendirá frutos Oh shit Oh no That's not good That's not good Me equivoqué De 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 15 bits De fan de Psycho Que dice De verdad Necesito que me den Un consejo Ceno gringa O hamburguesa Gracias por su sabiduría Gringa Gringa suena bien 10 bits Del profe Pacheco Que dice Yo aplico la clásica Del hombre De más 25 Lavar platos De más de 25 Lavar platos Con repeticiones De los streams Ok Esa no es mala Tampoco Muy bien Raul SK Se resuscribió Via Prime Por 42 Meses Muchísimas Gracias Gracias Razor 2702 Con 20 bits Dice Gold Mis últimos 20 bits Solo para decirle A la banda Que nunca se duermen Viendo un stream De Don Arturo Que asiento en coma Ya está de miedo ¿No? Sí La mar Meje Fire Rafa Puedes escribir El modelo Del headset Que dijiste Espérame tantito Ahorita Te lo escribo Volt Edge TX70 Ah Esimar Perdón De hecho 10 bits De Sicario 07 Que dice Banda Hagamos una petición En change.org Para que regrese La encuesta No va a pasar nada Entonces No va a pasar nada Sí Change.org Change.org Es un viejo guardatumbas Pensé que era una super araña Super spider Que la gente La gente Los monstruos que ves Son gente O eran gente O qué triste Pero se mutaron O lo que sea A matar Uy ya mero lo lograbas Pero no Pero no No Corneric Con 10 bits Dice Cuando yo hago Trabajo repetitivo Y tedioso Por la chamba Como crear reportes De testing Los pongo en streams Casuales Por cierto Ese Marty McFly Solo voló vergas En el conga Más Así Cierto 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 Muy bien Gracias Corneric El Mefe Con 10 bits Dice Como diría mi abuelo No hay insomnio que aguante un stream No hay insomnio que aguante un stream de Don Arturo Capa no es cierto No es cierto Ok 100 bits De Sargenmi Que dice 100 para Más 100 para que vuelva a la encuesta Pues Si se nos Si se nos ocurre Más bien si nos acordamos Sargenmi Trataremos Machetazo MX Con 10 bits Dice Que onda gordos Hace unas semanas les pedí unos Jack Joyce Porque me iban a hacer una resonancia magnética Afortunadamente no es algo grave Les agradezco mucho su contenido Porque me ayudó durante estas semanas difíciles Que bueno machetazo MX Que buena noticia Que bueno que saliste bien 10 bits De Fan de Psycho Que dice Gracias por su consejo gordos Me voy por unas gringas Su sabiduría Nos lleva por el camino correcto del gordeo En verdad son el rey de reyes Está bien Disfruta la cena Disfrutalas Dice Big Rider Acabo de ver la película de los Monty Python Y no mames Ustedes si que son fans Reconocen varios efectos de sonido Así es perro Hoy es You know it Varias cosas han salido de ahí No Ah 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 Neo Shadokun, hola gorditos banda Acabo de llegar, en poco tiempo se van, ¿verdad? Sí, ya no más 15 minutos Lo siento Neo Shadokun Winter Experience pregunta, ¿qué son las gringas? Las gringas es una comida Son tortillas de harina Son dos tortillas de harina Y en medio, queso derretido Con alguna otra carne, a veces es de pastor, a veces es de bistec Generalmente es pastor Generalmente son las, sí, las gringas clásicas son las de pastor Carne al pastor Strator Eyes pregunta, ¿en serio son tan buenas las de Monty Python? Ya me dio curiosidad Las películas están chingonas, pero Están buenas, están muy buenas Las del Holy Grail Las del Santo Grial y ¿Cuál es la de la vida? Ah, la vida de Brian La vida de Brian, The Life of Brian Raus86 dice con 10 bits La ocasión más clara de haberme dormido en uno de sus streams fue cuando jugaron Kakarot Todos hablaban de Rimbo y la verga de Santa Claus Pero ese stream estuvo horrible, todos aburridísimos en el chat Y ustedes tres fastidiados como pocas veces los he visto Ok Biscotones en uno de con 10 bits dice Un viendo con los gordos de los Monty Python No sé qué tan buena idea sea Por lo menos una, no sé de una comedia Sí, no sé con las comedias 10 bits de Ángel Yago Que dice Descena de suerte porque me iré una semana a Jersey ¿Qué tal el juego? Está bueno, está bueno Suerte en Jersey Suerte en Jersey Que no te conviertan en En la situación Cabbage Luisito Reyes Con 88 dice ¿Esto es puro viernes de Final 14? Todavía no, todavía no Todavía no hemos llegado a ese punto Pero YouTube se puede ir mucho a la verga También fuera Edgar Mendoza dice Del Holy Grey me muero de risa con la escena del caballero corriendo y los guardias Ah, es cuando es este John Cleese creo que nada más es el La toma del corriendo Y los guardias no más viéndolo a lo lejos Varias veces Está buena 10 bits de Dark Angel 3 173 que dice Está escuchando el podcast de esta semana por tercera vez Wow Y esa anécdota de Adrián con el mesero No me lo Termino imaginando Diciendo Give me two number nines Number nine large Number six with extra tape Number seven Esa comida estuvo chingo Two number forty-five One with cheese And a large soda Está bien Esa comida estuvo chingo Sicario Sí, o sea, no es culpa de los dobladores No es culpa de los dobladores De todas maneras No, yo no lo volví a ver Sí No lo necesito en mi vida Para mí los Simpsons quedaron bien hasta la temporada 8 o 9 Ahí Es todo lo que necesito Para mí ¿Y qué bromas de los Simpsons nos gustan? Pues Si nos ves que a menudo puedes cachar varias referencias El MF con 15 bits dice Pero aparte del acueducto El alcantarillado El vino Las carreteras El orden público ¿Qué nos han dado los romanos? Esa es una buena Dice Quítenme las manos de encima Changos mugrosos He can talk He can talk He can talk He can talk I can see 10 bits de barba andrés De gracias Vuelva pronto Muchas Muchas citas A los Simpsons Van a matar Ah, aquí A los simpsons Uuuh Uuuh Yes Cagón No, hijo de perra No, hijo de perra Bum Kablooie Overmec Dice Y ese niñito Al que nadie quería creció Y se convirtió en José Luis Rodríguez Y ya saben el resto de la historia 10 bits de barba andrés Que dice Anuncio personalizado de Rafa Al podcast De la kumbancha de cartón Ah, pues así lo pone Este Antonio ¿Quién fue ese? No, no, no sé Ay, güey No más Es que esas madres pegan fuerte Así es Ese es del casino Del señor Burns Que es uno de mis episodios favoritos Dark Cloud En historia El Disga Me gustó más La del 1 Pero en el gameplay Y el 5 Está genial Algún tip Para liberar A mis personajes En el 5 Usa Lighten World Las dimensiones Del Lighten World Están Es para eso Es para que Grind Es como idiota Fernando JM Dice Sé que no se encuentra ese Pero ¿Qué es un contrato? Un contrato Es un acuerdo legal Que no se puede romper Que no se puede romper No, no, no No me acordé ¿Qué tenía que hacer? Yo Uy Yo no tengo curación Yo no tengo nada BR Pero tengo esa pequeña Pequeña vida Que me queda ahí Ah Atajo Biscotones01 Dice Con 10 bits Frases favoritas De los gordos En los Simpsons Vean o menos Al Bat Oh gigantísimo Santo cielo Gigantísimo No tema señora Yo salvaré A su bebé No tema señora Yo salvaré A su gato Pianola No tema Lo logré No me maté 10 bits De Dark Angel 133 Que dice McVein Voy a morir Deja de decir Deja de decir Locuras ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Cinco minutitos Bien No vamos a llegar A ningún lado No me caí O si Smith Parece haberse Es fumado Es fumado de la tierra Señor Deja de ir en paz Verde No me caí No me caí No me caí No, no, no hace el chanchullo de que cuando subes de nivel te recupera. Aquí nada más subes de nivel, pero pues nada más. Creo que esa madre es un enemigo, ese de allá abajo, no lo vamos a tocar. Ah, ya. Es un Mimic, básicamente. Hay varios de esos aquí. 10 bits del MF que dice, el universo es un lugar extraño realmente. Ah, sí, de Maggie Simpson. El universo es un lugar extraño realmente. ¿The show? No llego. Oh, oh. ¿A dónde vamos? Ah, descansar. De hecho, no sé si paramos el stream aquí porque ya no podemos avanzar mucho más. O sea, para acá hay un... para acá está... no hay falta para llegar al jefe, de hecho. Sí. Además ya quedan tres bientitos nomás. Entonces... A ver, tenemos varias. De 10 bits de arma arma con la clásica. Mi Adrián no es comunista. Podrá ser hombre, diseñador de portadas, el nuevo encargado de las encuestas. Comunista, pero nunca la estrella. VTuber. Yo no soy el nuevo encargado de las encuestas. Lo siento, pero ese es trabajo de Ezequiel. Si Rafa quiere tomarlo, es su prerogativa. Yo no lo voy a hacer. No, por supuesto que no. 10 bits de Robegría, que dice... ¿Te imaginas al mundo sin abogados? A la rueda, a la rueda de San Miguel. 10 bits de Dark Angel 173, que dice... La clásica, ahora sí, de... Mi Homero no es un comunista. Podrá ser puerco, mentiroso, comunista, pero nunca la estrella de porno. 10 bits del Profe Pacheco, que dice... Uf, qué bello el chat con tanta referencia a los Simpsons. Solo conéctalo en mis venas. 10 bits de Argos 91, que dice... Ay, banda, les recuerdo que den su like, se suscriban, activen la campanita y todas las notificaciones. Muchas gracias, Argos. Y 50 bits de Sargenmi, que dice... 50 más para la encuesta. Buenas sueltes, Sargenmi. Esperemos que suceda. Muy bien, pues ya estamos entonces ahorita. No quise hacer eso. Oh, oh. 10 bits de Dark Angel 173, de en verdad ustedes son el rey de reyes. Y otros 10 bits de Barbandés, que dice... Me vi en la necesidad de comprar otro par de Joy-Cons, ya que unos de los que venían se desconectaba cada rato mientras intentaba jugar el Skyward Sword. Y cuando llegué a donde vivo, me di cuenta que compré los colores que no quería. Uy, qué mala pata. Qué mala pata. Eddie Terror King se ha suscrito via Prime. Muchas gracias, Eddie Terror King. Ah, que nos mató. Bueno, ni modo. Ni hablar. Pues así quedó. Nos avanzamos bastante. Vos otro día seguirás avanzando. No lo creo. Pero bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, banda. Espera un punto de descanso, sí. Ya estuvo, banda. Eso es Ender Lilies. Diría que las dos primeras horas, pero avanzamos bastante. Avanzamos como... Sí, avanzamos como un tercio, yo creo. O más, quisiera. No, como un tercio, porque faltan algunas... Esta falta todavía un pedazo de esta misión. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en el stream de Ender Lilies. La banda lo había pedido el día de ayer y pues ojalá les haya gustado. Va a haber repetición en YouTube, como ya dijeron. Y pues esperen la mini pronto. De hecho, es muy posible que la repetición salga después que la mini. Muchas gracias a Cornamenta T-Y-R por su resuscripción en Prime de 11 meses o 3. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por sus subs, por sus donaciones, por sus beats, por todo. Muchas gracias por todo ese apoyo que nos dan. Son la sangre del proyecto. Esperemos que les haya gustado el stream. Y esperen más los próximos días. Estén pendientes a redes, por favor. No sé si quieres decir algo más. Pues nada más. Muchas gracias por estar con nosotros, banda. Bueno, pues nos vemos pronto, banda. Bye. Bye. Amén. Amén.